20.000 personas sentadas. Y yo no sé si no pegamos en el palo esta noche, así que muchísimas gracias por venir. Se acerca el final de esta primera noche de fiesta. Y no puedo creer que casi 20.000 personas no estén con las linternas de los celulares encendidos, que no estén agitando, que no estén gritando, que no estén dispuestos a disfrutar de un ícono de la cumbia del Uruguay. Señoras y señores, esta fiesta es para todos. Con ustedes, el Chacho Ramos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos con las palmas! 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 afirmaron lo que vieron aquella noche Sandus era un beso de los dos y es que fue una casualidad que no plegamos nuestro encuentro y por los tres gotas del último suceso un beso que reconocemos a ver esas voces esta noche mi gente ¡Háblale y dile! que exageraron en lo que le dijeron que no se ha ido y aquí estoy que me muero porque ya no quiere entender mi explicación dile que fue un impulso mientras bailamos pero es que mientras la mente reflexionamos dile que si yo la pierdo me quedo sin alma porque ya es todo pa' mí y tú sí digas con la mano, sí, con la mano, sí con la mano, sí, baila la manito pa' arriba y esos gritos de locura que se escuten hasta hasta menos Sabe que después de esa ocasión de yo jamás nos hemos visto ayúdame para salir de este conflicto que ya no creen ni en las promesas de mi corazón vamos a decir no llevas tanto tiempo conociendo lo que ha sido nuestra historia si no se acuerdan por favor que haga memoria lo que he luchado por amarla a ver esas voces mi gente de noche ¡Dos, dos, dos! ¡Háblale y dile! que exageraron en lo que le dijeron que no se ha ido y aquí estoy que me muero porque ya no quiere entenderme mi explicación dile que por impulso mientras bailamos pero inmediatamente reflexionamos dile que si yo la pierdo me quedo sin alma levanta bien arriba la manito sube con la palma que se mueva pa' que ataque con la palma Felipe y Augusto El Mati Lautarito y Lucía a nuestros hijos los queremos mucho habla con ella dile que si me deja acaba mi vida no veo razón para vivir sin olvidar tú eres su amiga dile todo lo que pasó dile por Dios háblale y dile que exageraron en lo que le dijeron que no se ha ido y aquí estoy que me muero porque ya no quiere entenderme mi explicación dile que por impulso mientras bailamos pero inmediatamente reflexionamos dile que si yo la pierdo me quedo sin alma porque ya es todo pa' ver mi luz y mi calma muchas gracias muchas gracias y nos vemos en el próximo video Me cambiaste por nada Bajo el sol que tú simulabas Pero todo fracaso, ya ves ¡Sí! Me cambiaste por nada ¡Todo, todo, todo! ¡Todo, todo, todo! Y yo que buscaba tu rayo tan solo encontré un fracaso Y solo me ganó Soñé tus caricias y solo de ti recibí maltrato Adelante Que otro tonto pondrá como yo tu marcel Una manito pa' arriba y que suene mi acordeón Cuando la gente grita porque está gozando Me cambiaste por nada Yo quería broncearme la piel Bajo el sol que tú simulabas Pero todo fracaso, ya ves Y no sé qué sería de mí si de nuevo Cayera en tu trampa Poco a poco estaría muriendo Al quererte así Te confieso que fue para bien de los dos Que esto se terminara Porque yo estaba al punto justo ¿De qué, Maizadú? ¡Dímelo! ¡Oba! Y yo que buscaba tu rayo tan solo encontré un fracaso Y solo me ganó Soñé tus caricias y solo de ti recibí maltrato Adelante Que otro tonto pondrá Todo el mundo que se paró a bailar Se agacha despacito abajo Tromón sabroso Pinta, pinta, pinta Pinta ese tromón Pinta ese tromón Mi sol me ganó Y yo que buscaba tu rayo tan solo encontré un fracaso Mi sol me ganó Soñé tus caricias y solo de ti recibí maltrato Pinta Adelante Que otro tonto pondrá Como yo tomase Tócalo a otro poquito Tócalo a otro poquito ¡Guerda ya! Para amar ¡Alejame el ritmo! ¡Que el amor es un contrivino! Volver a confiar en tus ojos Que mi corazón Del rojo lo quiero Que tiene la noche Que los hombres enloquecen Y es que vengo borrachón Al amor Vuela que volverá Vuela que volveré Si canto, canto por ti Un aplauso para ustedes que saben todas las canciones Queridos amigos, muy buenas noches, muchas gracias Para cualquier músico, para cualquier artista Estar en la semana de la cerveza de Paysandú es un honor ¡Qué suerte hemos tenido de venir a tocar todos estos años! Esta fiesta Que prácticamente Yo diría que sale sola Porque la gente ya sabe que todos los años está La semana de la cerveza de Paysandú En el querido pueblo sanducero Tan humilde Tan acogedor Tan cariñoso con nosotros Y sobre todo tan respetuoso En este ida y vuelta Que hemos tenido A través de casi cuatro décadas de música Con las canciones bonitas ¡Qué honor para nosotros que ustedes estén aquí Esta noche acompañándonos! Muchas gracias por invitarnos Gracias al intendente Las autoridades Gracias a Montevideo Music Group Que además es nuestra compañía discográfica Que nos invita esta noche A presentar Un show completo Con nuestros 16 músicos En escena El show de las canciones bonitas Como la gente misma le puso Hace ya tantos años Gracias por el cariño Haremos un recorrido De esas canciones Que como siempre digo Las cantamos juntos con ustedes Porque Se las saben todas Los niños La gente grande Todo el mundo conoce las canciones bonitas Son un clásico Porque ustedes sí lo quisieron Gracias por el cariño Familia Disfruten del show Para que puedan gozar esta noche Y pasar un momento lindo Gracias ¡Alu, amor! Después de las seis Después de las seis Estoy llamando con el corazón Llevo en el alma una confusión Mas yo preciso decir mil palabras Después de las seis Estar esperando en el mismo lugar Estoy lloco por poder encontrar Otra noche de aventura Fui yo quien empezó Como un juego Y termino apasionado Mi amor necesita de ti Estoy amando Tu amor dejó en mí tanta saudade Su forma de entregar la pasión Tú le das maravilla a la hora A mi corazón No, 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 no Todo, 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 todo Solo una llama Don pana Voy corriendo hasta encontrar Soy el hombre Me vuelvo a enamorar Tan solo una llama Con la mano arriba De un lado al otro Para que sigan las fiestas De los llamadores Salud amor, tú eres todo, todo para mí Tú eres mi vida y yo no sigo sin ti Yo necesito tanto tus abrazos Espérame, vámonos juntos hasta nuestro lugar Para morar a mano frente al mar Y susurra mi vida, yo te amo Fui yo quien empezó, tocó con un juego Y terminó apasionado Mi amor necesita de ti, te estoy amando Tu amor dejó en mí tanta nostalgia Con su forma de entregar la pasión Tú le das maravilla, lo doy a mi corazón Todos a ti verán Tú le das maravilla, lo doy a mi corazón Pasó una llamada urbana Voy corriendo hasta encontrar Soy un grande, me vuelvo a enamorar Pasó una llamada urbana Mano arriba pa' que goces a tus héroes y bailar Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Con una copa de más Se olvida la tristeza Y no nos da pereza Dejar lo malo atrás Con una copa de más Parece que en la vida Mostramos la partida De nuestra identidad Con una copa de más Nos gusta dar la mano Venir a Paisandú Como hermano Por otro año más Con una copa de más A veces añoramos Del beso que olvidamos Por no saber amar Que no quede nadie sin cantar esta noche Es el pueblo que está cantando Mira Con fuerza Al amor cuando está ¿Qué pasó? ¡Qué lindo! Para amar no hace falta el vino El amor es un don divino Al amor cuando está vacío Viene a una copa de más ¡Sube la palma arriba para allá! Con una copa de más Se olvidan los rencores Aumentan los valores Que tiene cada cual Con una copa de más Le damos importancia Al tiempo, a la distancia Al mundo, al bien y al más Nuevamente Paisandú ¡Sube la palma arriba para allá! 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 Al amor cuando está vacío De este lado, todos arriba, acá. El amor es un convivio al amor con luz na' vacío. ¡Con fuerza! ¡Aplauso para esta orquesta! ¡Qué placer estar en la tierra de Leandro Gómez, cantando esta noche! El General Leandro Gómez, señores tengan presente. El General Leandro Gómez gritó independencia o muerte y en las bocas del misterio, el General Leandro Gómez, el General Leandro Gómez se afirmó, muera el imperio, se afirmó, muera el imperio. Estamos en la tierra de Leandro Gómez y nosotros tenemos en la orquesta de la tierra del gran Simón Bolívar, nuestro cuarteto de cuerdas de Venezuela. Fuerte el aplauso para ellos. Disfruten de esta música maravillosa, de estos compañeros notables. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!